Es un mago de la vida, un mago de amor ¡Paneros! 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 Sale el sol y me despierto yo Con el alba, llego a la calma Asmático perdido, estoy hundido Mal respiro, ¿y qué quieres chico? No puedo hacer nada, estoy jodido Esperando a irme pa' mi casa Todos los días lo mismo Esperando, mirando el reloj Me vuelvo loco, me aturullo yo Loco, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Quieres florecer? Ni no vas a poder Porque no tienes fin Te morías antes de irte pa' tu casita Y vivirás en una puta celdita Me has enviado Me has estorbado Por una puta Que tengo al lado Es un tablero Y me la apoyo Todos los días En mi celda Por no tener una tira Porque yo no tengo vis a vis Algo Pues me compro te lo Yo he tenido que pagar Aquí está todo pagado Seducionado Yo vivo así En la cárcel Terminare Nadie dirá que no Porque yo Estoy muy loco Estoy muy jodido Aburrido De estar en el mismo sitio Al loco Y se va a vivir la puta De ella En eledia Gracias por ver el video.